Me da mucho gusto saludarte. Héctor, muy buenas tardes para ti. ¿Cómo te encuentras? Hola, Sosimo. Buenos días. Saludos a todo el auditorio. Héctor, pues nos comentas acerca de esta prisión preventiva que ya se ha formalizado para los sospechosos de cometer el atentado, este terrible crimen allá en Moscú, este atentado terrorista. Cuatro de los sospechosos de perpetrar el atentado en el centro comercial Crocus City Hall, que dejó al menos 140 muertos, fueron puestos en prisión preventiva durante dos meses. Los cuatro hombres fueron imputados con cargos de terrorismo y pueden ser condenados a cadena perpetua si son encontrados culpables. Uno de los implicados es originario de Tayikistán y vivía en la capital rusa con documentos de residencia caducados desde hace tres meses, según informó la agencia TAS. Tras el ataque del centro comercial en Moscú, fueron detenidos en total 11 personas que están posiblemente vinculadas con este atentado terrorista. Poco antes de las ocho de la noche del viernes, varias personas vestidas de marrón irrumpieron en el City Hall y dispararon con rifles de asalto y lanzaron también bombas Molotov contra los asistentes de un concierto de la banda de rock Picnic. Un ataque de terror que ya prendió también todas las alertas en Europa y en todo el mundo ante una posible escalada del conflicto entre Rusia y Ucrania. Así es Héctor, pues sí, un crimen terrible del cual vamos a tener el análisis con nuestro compañero geopolitólogo Alessandro Pagani un poco más adelante. Pero sí, de entrada, como ya bien nos informa Héctor Vadillo, pues ya se ha decretado formalmente la prisión preventiva para estos cuatro sospechosos de cometer el atentado ahí en Moscú. Y Héctor, también nos comentas acerca de otra situación muy complicada, indignante, triste, y es acerca de lo que está ocurriendo allá en Gaza. Israel pierde el apoyo de sus aliados ante la tragedia que se vive en la franja de Gaza. Cada vez son más los aliados de Israel que piden un alto a las operaciones militares en la franja de Gaza. Europa condena con más fuerza esta invasión de Israel y España. Es uno de los países más críticos que inclusive ya ha pedido a la Comisión Europea que examine el acuerdo de asociación de la Unión Europea con Israel, acusando a este último por el atropello de los derechos humanos en Gaza. Aunque Estados Unidos sigue siendo el mayor protector de Israel, sobre todo dentro de la ONU, parece que la relación con el gobierno de Netanyahu comienza a deteriorarse. La ofensiva en Rafá podría ser el motivo para una ruptura total con Estados Unidos. Canadá, otro de los aliados de Israel, decidió suspender de manera temporal el envío de armas. Esta decisión se votó en el Parlamento canadiense ante la crítica situación que se vive en Gaza. Israel, por su parte, no piensa parar a pesar de las miles de muertes de palestinos y esto le podría costar muy caro al gobierno de Benjamín Netanyahu. Y en efecto, Héctor, a partir de esto que nos comentas, pues esto que ya es insostenible, hace unas horas, pues ya la Organización de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, adoptó por fin una resolución de alto al fuego inmediato en Gaza, por verse cómo lo recibirá este anuncio, también el propio Estado israelí. Pero luego de cinco meses de guerra, el Consejo de Seguridad de la ONU ya ha adoptado, el día de hoy, hace unas horas, la primera resolución que pide un alto al fuego inmediato en Gaza. Hay que recordar que, pues la mayoría de las veces se opuso a Estados Unidos, como bien nos comentaba Sector Principal Aliado, pero pues ya se han enfriado las relaciones y en esta última votación Estados Unidos se abstuvo, con lo cual pues prácticamente dejó la vía libre para que el voto de las otras naciones en el Consejo de Seguridad, pues sí, terminara por ordenar un alto al fuego de inmediato allá en Gaza. Vamos a ver qué es lo que sigue. No sé si Israel pretenda desafiar una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Y Héctor, pues también nos comentas en otros temas que ya comienzan los preparativos para los Juegos Olímpicos de París. Francia dio inicio al programa de entrenamiento de 45 mil voluntarios para estos Juegos Olímpicos y Paralímpicos que se van a celebrar en París. Los miles de voluntarios se congregaron en el Estadio de Francia, en Saint-Denis, para comenzar su preparación para participar en este evento deportivo, el más importante a nivel mundial. A pesar de la ilusión de los participantes, uno de los problemas a los que se enfrentan es el de encontrar estancia en la capital francesa durante los Juegos Olímpicos. París es una de las ciudades más caras para vivir y los precios también se van a disparar durante esas fechas. Los voluntarios tendrán que costear su estancia, ya que solo contarán con el apoyo para gastos pagados de comida y los desplazamientos en transportes públicos dentro de la ciudad. Los Juegos Olímpicos de París darán inicio el próximo viernes 26 de julio y terminarán el domingo 11 de agosto. Pues ahí está la información, Héctor Badillo, como siempre agradecemos mucho este reporte desde Europa. Te agradecemos a reserva de que quieras comentar algo más. Gracias, Ósimo. Pues aquí seguiremos muy pendientes con todo lo que está sucediendo con Israel, también el tema de Rusia. Les mandamos saludos a todo el equipo de Contralínea, al auditorio. Nos vemos en una próxima emisión. Buenos días.